Hi, how are you doing? I hope you had a lovely weekend. How was your weekend? Y Ginegastra, Jura de Lourdes. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Cinebi por invitarme, por permitirme estrenar esta película tan curiosa, tan, creo, diferente y desde el corazón, o sea, totalmente emocional. Bueno, primero agradecer también a Edu, a Joseba, a José Miguel, a Ernesto que está ahora por Europa por ahí, equipo Core con el que levantamos todo este proyecto. No fue un proyecto fácil porque fue todo un proceso de años en el que espero que esté reflejado en la película, pues toda esta cantidad de emociones comprimidas, estas sensaciones que a mí en su momento me hacían de alguna forma reaccionar ante la realidad y quise plasmarlo en un proceso bajo un dogma particular, sobre unas reglas muy concretas, un proceso de transformación de personas en el que creo que lo hemos logrado desde el punto de vista del rodaje, desde la dirección de actores. Cabe destacar que cualquiera de las personas que vais a ver no son actores, son personas de pie de calle, como cualquiera de vosotros, gente que no está nada familiarizado con esto y que fue un proceso bastante psicológico y un experimento para mí social, interesantísimo, en el que aprendí muchísimo, yo y las personas que participamos. Además de eso, creo que tiene un valor cinematográfico potente desde el punto de vista preciosista y estético, a nivel de arquitectura también, hay unos planos que a mí me fascinan, como bien decías ahora, recovecos de Bilbao diferentes y un Bilbao universal, un Bilbao alternativo en el que caben historias universales y nada más, porque estoy muy emocionado por poder finalmente exponer esto, que ha sido un año, mucho trabajo, mucho esfuerzo y nada, que los momentos llegan, trabajando duro. Gracias por ver el video, y creo que ellos están haciendo esto, y ellos lo hacen bien. Así que lo hace que me pienso que me gusta participar en el juego.